las 8 verbos, o sea los verbos auxiliares, si espero que ustedes se acuerden de este tema y si no se acuerdan pues hoy día lo vamos a hacer ay que bueno, listo a ver chicos, vamos a ver entonces que cosas son los verbos auxiliares y de que manera sirven estos denominados verbos auxiliares por ejemplo al momento de hacer una oración, una pregunta porque principalmente trabajan para hacer las preguntas estos verbos auxiliares son dos, el do y el das, ojo se pronuncian así, do el de o se pronuncia como do y el das se escribe does pero se pronuncia da si hasta ahí no hay ningún problema chicos, si, muy bien por ejemplo tenemos un ejemplo aquí, dice she eats breakfast every day ok she eats breakfast every day si dice ella toma desayuno cada día si ella toma su desayuno no eso ustedes también toman su desayuno todos los días así o no chicos o me equivoco o no toman desayuno o si están a dieta ay por van a estar ay pero están chiquitas a dieta ay no profesor no hay dieta sino que no hay plata no o que cosa o como están como yo están como yo chicos están como yo ya ok escuchen she eats breakfast breakfast every day ajá mira mira como he colocado aquí este verbo auxiliar ¿no? el das y he puesto ahora ¿no? en cuestión en forma de pregunta does she eat breakfast every day does she eat breakfast every day ¿no? entonces aquí estoy preguntando ella ¿come su desayuno todos los días? puede ser que sí puede ser que no la respuesta no hay ningún problema ahora por ejemplo ahora yo te pongo así you eat breakfast every day breakfast every day ¿sí? ojo ahora es con you y mira lo que pasa ajá 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 mira mira ve ahora he puesto el otro auxiliar do you eat breakfast every day do you eat breakfast every day ¿sí? profesor no entiendo nada profesor bueno aquí te voy a explicar querido angelito no te preocupes dice we use we use do or does to make a question in the simple present tense ¿sí? we use do or does to make a question in the simple present tense ¿alguien entendió lo que dije? ¿lo puede traducir? a ver ¿quién lo puede traducir? a ver ¿quién me ayuda? nadie 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 se anima oh qué bárbaro bueno le voy a decir más o menos qué significa we use nosotros nosotros usamos ¿no? do or does el hacer ¿no? to make a question para hacer una cuestión in the simple present tense en el tiempo presente simple ¿sí? we use do or does to make a question para hacer una pregunta in the simple present tense en el presente simple en el tiempo presente simple we use we use do or does to create negative sentence we use do or does to create negative sentence ¿alguien me puede decir qué significa esto en castellano? a ver a ver ¿quién? 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 ¿quién dijo yo? ¿quién? nadie oye oye estamos estamos mal oye estamos mal y antes que todo participa ya ya profe ya 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 y ahora ninguno mira ninguno bien dice we use nosotros usamos do or does ¿no? do o does to create negative sentence para crear oraciones negativas o sea observa el do o el das sirve para crear preguntas ¿no? para hacer preguntas o para también hacer o crear oraciones negativas vamos a ver eso en el siguiente ejemplo primero debo dejarte en claro que el do se utiliza para los pronombres personales I you we y they ¿sí? así está claro chicos I you we y they eso van a trabajar con el verbo auxiliar do mientras que el das es el verbo auxiliar que va a trabajar con he she o it ¿sí? hasta ahí estamos bien chicos ¿sí? ¿sí? ¿le entendiste? esta parte sí la hemos hecho creo con ustedes chicos ¿se acuerdan? ¿sí? si no lo hemos hecho lo estamos haciendo ahora entonces recuerda do el verbo auxiliar do trabaja con I you we y they y el verbo auxiliar das trabaja con he she it a ver una pregunta a ver vamos a ver ¿quién se ha dado cuenta de esto? he she it es primera persona segunda persona o tercera persona ¿quién me dice? a ver ¿quién me dice? alguien alguien cualquiera nadie una persona profesor Pamela dime dime repite es tercera persona ¿me está preguntando o me está respondiendo Pameliche? respondiendo es tercera persona muy bien Pameliche así es es tercera persona del singular muy bien Pameliche un punto extra imaginario para tu examen ya listo así estamos bien entonces estamos hablando que solamente cambia para la tercera persona en singular no la tercera persona en plural profesor ¿y cómo es que voy a escribir una pregunta con estos verbos auxiliares? ah mira acá te pongo la forma en que tú vas a escribir los verbos auxiliares chicocos sí 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 mira ajá siempre que tú hagas una pregunta o que tú produzcas realices una pregunta tienes que poner primero en la pregunta el auxiliar el auxiliar primero sea sea tú o sea das segundo vas a poner el pronombre personal o sujeto ¿no? o sustantivo que tú consideres que va relacionado con los verbos auxiliares si vas a utilizar el pronombre personal ay you de o we vas a utilizar el verbos auxiliar du pero si utilizas el hich o it utilizas el verbos auxiliar das profesor si yo quiero usar el nombre sofía ajá sofía yo pongo das ¿por qué profesor? porque recuerda que si no es si no es el pronombre personal she se refiere a todo lo que son mujeres ¿sí? femenino pues y si yo pongo Juan Juan y Carlos John and Charles ah pues tengo que utilizar du ¿por qué profesor? si son dos hombres son dos varones pero como son dos varones tú se estás refiriendo a ellos y ellos es el plural de tercera persona lo que tú quieras pero ellos trabajan con du profesor y si yo pregunto por la computadora o la televisión ¿con qué debo trabajar? ajá trabajas con das porque son objetos y recuerda que si no tienes el pronombre personal y todos los objetos se trabajan con das ¿está claro chicos hasta ahí? ¿sí? está entendible ¿entendieron más o menos lo que les digo? ¿sí chicos? si tienen alguna pregunta activen sus audios y me lo hacen saber chico profe ¿aquí cómo es? así amigo amigo este Mateo levantaste la mano ¿no? no profesor me pareció disculpa amigo Mateo disculpa por favor no 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 Mateo disculpame perdón Mateo ya ok seguimos claro después de eso sigue otro verbo que tú quieras utilizar ¿no? por eso a esto se le llama verbos auxiliares ojo hay otro verbo que después debes de poner en oración que es el verbo principal ¿sí? muy bien por ejemplo vamos a ver vamos a ver si ustedes me han entendido a ver amigo Akemi acá tenemos a Akemi ¿no? bueno Akemi se pinta el cabello de rubio ¿sí? y Akemi está jugando pelota bueno en realidad es Peter y voy a hacerle la pregunta oye Peter está jugando fútbol dice Peter play fútbol pero Peter play fútbol pero aquí le falta un auxiliar Akemi ¿qué auxiliar usaré? el do o el das das ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? das muy bien Akemi estoy respondiendo la respuesta es das ¿por qué profesor es das? no sé te explico Valeria es das porque el el sustantivo aquí es Peter esto solo dice una persona Peter es niño es hombre y si no estuviera su nombre sería sí claro así es muy bien vamos a ver la siguiente Pamelichi dice acá está tenemos a Pamela agarrado de la mano con ¿con quién será? ay no hay Pamelichi por favor pórtate bien Pamelichi que barbaridad solamente la obvio que estamos hablando de amigos usted no tiene que ir a para otra cosa baracho ahí malcriado ¿no? ya Pamelichi está acá con su amigo ¿no? agarrado de la mano ay agarrado de la mano ya ok Pamelichi dice they ellos go to school on foot ¿qué auxiliar usaré? ¿du o das? du profesor muy bien Pamelichi pues du porque du no entiendo Valeria te explico Valeria du se utiliza para el pronombre personal de ¿sí? por eso en este caso puedes utilizar tranquilamente ¿te entendiste Valeria? Valeria ¿te entendiste? Valeria no no Valeria no llores Valeria no chicos Valeria está llorando se ha agarrado la mano no Valeria tranquila no uy se desmayó se desmayó ah no ya se levantó ahí está muy bien Valeria no es una broma una broma listo aquí aquí te agarro aquí está Estefan Estefan te pregunta está levantando la mano Valeria tanto que la molesto Valeria la oración dice he do his homework every day que auxiliar irá aquí primero do or das do ajá a ver alguien que quiera ayudar a su compañera Valeria Pamelichi mándate no profesor das das profesor muy bien profesor pero por qué das y aquí dice do no entiendo ya les explico mira te acuerdas cuando te puse este cuadrito primero te pongo el auxiliar segundo el pronombre personal o sustantivo y después un verbo principal ojo un detalle el do también puede trabajar también puede ser un verbo principal porque do significa ser entonces aquí por ejemplo dice no he do his homework every day entonces él hace sus tareas cada día a ver Estefan ¿tú haces tu tarea todos los días? Estefan ¿tú haces tu tarea todos los días? no ¿y por qué no me has enviado tus tareas Estefan? ¿ah? ¡ah! ya ves te agarré Estefan y Estefan estoy preocupado por ti porque no estás enviando tus tareas voy a tener que hablar con tus abuelos ¿eh? ya sabes bueno entonces chicos aquí este está trabajando como un verbo principal y era das porque estamos hablando de he y he es cuando vamos Valeria tú puedes Valeria vamos Valeria ya ok aquí los agarró aquí los agarró Mateo ¿qué verbo auxiliar será Mateo? do or das dice you love your mother ¿qué será? dime dime Mateo no profesor tú ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? te estoy respondiendo profesor tú muy bien Mateo aquí es tú profesor pero son tres y que tiene que ver el dibujo yo no me estoy refiriendo al dibujo me refiero aquí a la oración y como es you you trabaja con tú uno más uno más uno más uno más bien acá tenemos acá tenemos a ver bueno Yare levantó Yare ya a ver tú mismo eres Yare aquí tenemos a nuestra amiga a nuestra amiga Génesis la Génesis Génesis sabe sumar Génesis uno más uno dos muy bien Génesis dos más dos muy bien Génesis ya aprendió a sumar nuestra amiga Génesis no mentira es una broma es una broma obvio que Génesis sabe sumar muy bien pero dime amigo Yare ¿qué será? ¿du o das? du mi amigo Yare dice du Génesis será du o das Génesis das profesor muy bien Génesis claro ¿cómo va a decirme amigo? Yare du Yare recuerda que el du es para I you we o they y el das era para he she como está aquí o it muy bien a ver acá los Michael mi amigo Michael está aburrido que se duerme mi amigo pues es otra papayita profe me aburro profe ya Michael para que no te aburran ayúdame por favor ilumínanos que tu enseñanza de tu de tu conocimiento nos nos ilumine a todo lo que estamos aquí en el aula dime amigo Michael dice la oración they use a computer at school ellos usan una computadora en el colegio que auxiliar usaré Michael dime dos tranquilo se iluminó el día se iluminó el día muy bien Michael excelente claro la respuesta es das por qué profesores das muy simple recuerda que es de ellos ¿no? y si yo pusiera y si yo pusiera Valentino Javier y Luciana use a computer at school también sería do ¿por qué? porque estamos hablando de ellos y ellos ellos tres ¿sí? es tercera persona pero plural y trabajan con do a ver vamos a ver una más la última ahora sí dice you have a telescope ¿sí? ¿qué será? Valentino a ver dime amigo Valentino ¿qué usaremos? el do o el das Valentino y Luciana no entiendo por qué no prenden sus cámaras deben de tener mantenemos activos sus cámaras a ver dime Valentino vamos do muy bien Valentino claro o está trabajando con el do muy bien Valentino ¿sí? bien chicos vamos a ver vamos a continuar ahora dice short answers with do and das estas son respuestas cortas cuando queremos responder con do y das ¿sí? respuestas cortas con do y das ¿ok? vamos a ver cómo serían oye oye si quiere decir algo positivo una respuesta corta sería yes por ejemplo con con I sería yes I do con you sería yes you do con we sería yes we do con they sería yes they do sin embargo cuando utilizamos he she o it deberá ser de la siguiente manera yes she does yes he does yes it does ¿sí? ¿está claro esta parte chicos? ¿sí? ¿está bien claro? ¿lo tienen claro? ¿no hay ningún problema? ¿sí? recuerda respuestas cortas yes coma I do you do we do o they do o yes she does he does y da profesor pero pero y si fuese negativa la pregunta porque aquí es una respuesta positiva una respuesta positiva pero si fuese una respuesta negativa ¿cómo sería profesor? ah ahí voy chicos miren yo debería responder no do not o no does not pero normalmente normalmente se hace una contracción profesor ¿cómo contracción? no entiendo estas dos palabras se van a unir ¿sí? y van a generar esta nueva palabra ¿está claro? si yo uno do not voy a ahora a crear el don la contracción sería don y does not la contracción es doesn't doesn't ¿sí? don't doesn't ¿está claro chicos? ¿sí? así no hay ningún problema muy bien vamos a ver ¿y cómo sería entonces la respuesta? ajá ahí vamos a ver cómo sería la respuesta sería no i don't no you don't no we don't no they don't ¿no? y para el caso de he she sería no she doesn't no he doesn't no it doesn't ¿sí? entonces chicos así se escribe una respuesta corta negativa ¿ok? así se escribe una respuesta corta negativa tanto con el don't como el doesn't y por favor escuchen bien esa pronunciación doesn't doesn't ¿ok? seguimos ya falta poquísimo para terminar chicocos aquí tenemos por ejemplo dice do they work hard ellos trabajan duro do they work hard ¿sí? ¿cuál será la respuesta negativa? a ver amiga Luciana activa tu cámara por favor Luciana preciosa Luciana Luciana ¿estás allí? sí por eso lo que pasa es que estoy ocupada con mis perros también ¿estás ocupada con tus perros? sí sí tengo cuatro la verdad wow a su mochina ¿cuántos perros Luciana? ya Luciana ok pero ¿sabes qué Luciana? no me tomes a mal si tú te imaginas que estás en el colegio tú no podrías llevar a tus perros al colegio ¿sí o no? no pero en este momento yo te pediría no sé con quién estás en casa pero la intención de que estés en clase es que no te interrumpan durante la clase y sea que tengas por ejemplo puede ser un perro ¿no? pero yo por ejemplo en el caso de Valery por ejemplo Valery a veces su perro la salta está en clase y entra el perro a tallar no se pone ahí pero Valery sigue con la clase sigue con la cámara prendida agarra a su perrito lo tranquiliza y ella sigue en clase entonces Luciana yo te pido por favor si fuera tan amable conversa eso con tu familia durante la clase la intención es que tú estés libre ¿sí? y eso también va para todos va para todos chicos ¿ok? entonces por favor Luciana ya te estoy disculpando muchas veces esto de la cámara y ya no me parece tampoco justo para mí estar a cada rato diciéndote que prendas tu cámara que prendas tu cámara por cualquier motivo que en este momento la tengas apagada ¿sí? te pido por favor que para las próximas clases esto ya no vuelva a suceder ¿sí Lucianita? sí, pero no se preocupen no se preocupen ok ¿cuál sería la respuesta Luciana? ¿luciana? ¿luciana? no sé la respuesta profesor ok muy bien muchas gracias por ser sincera a ver ¿quién puede ayudar a su compañera Luciana? a ver, vamos yo profesor a ver mándate Dassen no de Dassen a ver por acá levantó la mano primero la señorita Pamelich y después mi amigo Mateo Pamela ¿cuál sería la respuesta negativa? no they they don't very good job Pamelich Mateo ¿cuál sería la respuesta positiva? yes they do no Akemi ¿cuál sería la respuesta positiva? yes they do very good job oiga cuando es una respuesta positiva aquí te lo pongo de nuevo ¿sí? con I you we y they es do y con he she it es that ¿sí? positiva y negativa recuerda con I you y we y they es don y con he she it es doesn't por favor chicos vamos memoria no me están prestando atención a ver vamos a ver do she work hard do she work hard vamos a ver ayúdame a Estefan ¿cómo será la respuesta negativa? perdón por favor no te escuché muy bien no she doesn't very good job muy bien ¿y cuál será la respuesta positiva amigo Valentino? ¿Valentino? ¿Valentino? Dasen voy a volver a repetir por favor no te escuché la última parte Dasen yes she doesn't ¿sí? vamos completo muy bien chicos muy bien nada mal y bueno aquí también les voy a enviar su tarea ¿sí? un detalle mira a ver esta primera está facilita ¿sí? son 10 12 oraciones y tú tienes que poner aquí do or das ¿con qué haría la pregunta? con o con das ¿sí? ¿está claro hasta ahí chicos? está fácil ¿no? ¿sí? la segunda pregunta la segunda pregunta dice complete and respond with your answer positive and negative for ¿sí? entonces por ejemplo te voy a ayudar con la primera ¿sí? la primera dice Mari live in Lima voy a hacerlo acá voy a hacerlo bonito para que ustedes puedan ver a ver uno acá está ya dice Mari lives ¿no? lives in Lima live no más ya ahí está ¿sí? ahí está la pregunta entonces ¿cómo se debería de responder? ajá tú debes de escribir en tu cuaderno sorry ya ya te ayudé das Mari live in Lima ¿sí? ya te ayudé con la primera ¿ok? entonces ¿cómo vas a responder? de manera positiva vas a responder de la siguiente manera yes si ella vive en Lima coma she does ¿sí? y de manera negativa responderás no she doesn't ¿sí? ahí está entonces para la primera tú tienes que responder de estas dos maneras ¿sí? ¿está claro chicos? ¿sí? y así y así para las otras once que espaldas tiene que responder claro es obvio que si es con do o con das tú tienes que decir con cuál será ¿no? según lo que veas aquí para cada uno de ellos ¿está claro chicos? ¿entendieron más o menos cómo es la tarea chicos ¿sí? no está muy complicado ¿no? muy bien eso nada más chicos un detalle profesor dime dime ¿la tarea se la podemos enviar más tarde? sí justamente hablando de eso chicos por favor por favor escúcheme si yo pongo en el whatsapp de grupo las personas que faltan entregar tarea o que no han entregado dentro del horario respectivo no es porque quiero que me lo envíen ay ya uy el profesor ha puesto ay me olvidé le voy a enviar le voy a enviar chicos no me tomen a mal yo ya lo tomé en consideración y eso ya como les dije la vez pasada va a ser ya calificado ¿está claro?